¡Un aplauso! ¡Hoy ha ganado hasta el CABI! ¡Hasta el CABI se ha ganado hoy! ¡Es verdad, es verdad! Yo no soy como el pimpi, yo he visto a Juan del Castilla, no me equivoco, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Yo no soy como el pimpi con pie! ¡Es verdad, no! ¡Juego en Madrid, en el Madrid, Juan! ¿Sigue siendo el Madrid un poco, David? ¡Sí, hombre, claro! ¡Por eso has marcado el gol hoy y has dicho, mira, la liga para el Madrid! ¿Eh? En el fondo no pensé. ¿En el fondo lo has pensado? ¡Qué bien! Digo, mira, pues le he echado un cable al Madrid, ¿por qué no? ¡Qué grande, grande! Claro, jugar en el Castilla y, bueno, haberme lo dado todo el Real Madrid, pues agradecido, ¿no? Que estoy. Y, bueno, pues ahora cuando ya pasa tanto tiempo también te acuerdas. ¡Qué partido hoy, eh! ¡Eh! Muy bueno, muy bueno. Muy intenso. Muy intenso. Son los que gustan, ¿eh? Sí, apetece jugar un partido así. ¡Hombre, claro! La gente volcada también. Bastante motivación porque viene un grande, un equipo que está en la final de Champions, que ha estado primero en la Liga y que la motivación era extra. Lo pide, lo pide. Lo pide, lo pide. Le vamos primero. Mira, está ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos! 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 ¡Hi, vía! ¡Ahí, es muy grande, eh! ¡Te he venido a la zona, a la mujer que quiero llorar! ¡Escúchame! ¡Que es imposible! ¡Es muy grande, eh! ¡Tienes Camela, tí! ¡Ah! ¡Tienes Camela, tío! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira que me gusta, es que es familia. ¿Es familia, Camela? Sí. Es primo de... de mi mujer y... Ah. Y por eso siempre he ponido Camela en el vestuario. Y desde ese día nos dio suerte y lo pongo todo aquí. ¿Todo aquí también hoy? Sí, sí, todo fin de semana. O sea, Camela ha sonado antes del partido hoy. Sí, sí, suena siempre, siempre. Todos los partidos. El nuestro, el chinguito, Camela, estuvo aquí a Guaratea. Sí, el Dionis. El Dionis. Magnífico, Dionis. Aquí es la familia de tu mujer. Claro, claro. Antes del partido me dijo que me invitaba a una cena si ganábamos. O sea, me la debe. Yo tengo una cuestión. A ver, ¿merece la pena? ¿Merece la pena coger dinero y manchar tu carrera deportiva por algo que no merece la pena? Porque yo no creo que merezca la pena coger dinero y manchar toda tu carrera deportiva que te ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo llegar hasta donde has llegado por cuatro duros. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aquí dice también, oye, pero si llega, yo me trabajo. ¿Y si llega? Mira tú, ¿no? ¿Y si no son cuatro duros? Nada más. Porque claro, cuatro duros son cuatro duros, pero ¿y si son ocho duros? Unas vacaciones, tú. Es que no sé de cuánto dinero estáis hablando. ¿Habéis hablado en el vestuario de ese tema esta semana, David? Bueno, habéis hecho bromas, habéis comentado un poco, ¿no? Caparro es que ha dicho, yo no sé nada, ¿eh? No, no, el miste lo único que ha hecho es motivarnos durante toda la semana, como siempre hace, claro. Pero ¿se ha hablado del tema durante la semana o no? No, 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 no ha hablado de dinero ni nada, ha hablado, hemos hablado de que es un partido precioso para jugarlo y de cara a la afición nuestra debemos de darle una alegría. Hacía muchos partidos que no ganábamos en casa y que estábamos haciendo malos resultados y que necesitábamos darle una alegría a nuestra afición. Pero el tema se ha reabierto en este caso concreto en Levante por las declaraciones de Rubén, que el chaval, que es un chaval joven y tal, como dijo Caparrós, abrió la puerta sonriendo, diciendo que si vienen y tal, abrió la espita para que se concretara ese asunto tal. De hecho, tuvo que salir Caparrós en rueda de prensa diciendo que el chaval todavía no tiene el culo pelado como los demás, ¿no? Pero ahí ha abriendo también la polémica respecto a este partido, ¿no? Por lo tanto seguro que lo habéis comentado. ¿Qué lo habéis dicho a Rubén? Sí, sí, claro que lo hemos hablado. Hemos hablado del tema de que metió la pata en el sentido de que es lo que quería decir, que, bueno, que no veía mal primas a tercero. O sea, yo tampoco lo veo. ¡Vivi Estrada, Vivi! ¡Vamos! 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 Yo tengo la última camiseta de su último partido con el Sporting. Así, tiene otras cosas en el Sporting preciosas. Una, el tatuaje que lleva Emanuel Preciado. Yo no sé si hay muchos futbolistas que homenajean a sus entrenadores. ¿Eso es un tatuaje? ¿Emanuel Preciado? Sí. Dos, cuando se muere... ¿Vos ve? ¿Ravido? Sí, claro. Mira, mira. No sé si hay muchos futbolistas que han tatuado el nombre de su entrenador como homenaje y en reconocimiento... El escudo del Sporting y la MP de Emanuel Preciado. Sí, sí, bueno. ¡Qué grande! ¡Qué pedazo! Hombre, un entrenador que ha formado parte de mi vida y que... y que bueno, que he estado sobre... súper a gusto con él durante seis años. Hombre, has estado seis años en el Sporting, dos en segunda y cuatro en primera, titular indiscutible. Entonces, luego hay otra historia, se muere un aficionado del Sporting, no sé si la asocio. Espectacular. Recibe la llamada de su hija al club, la llamada de este señor, y dice, mi padre le han amortajado con la camiseta de David Barral, con el 23. Ese señor fue enterrado con la camiseta de David Barral. Fíjate, era su ídolo. Y luego hay una tercera que no me gustaría contar, pero que es muy desagradable porque me parece que fue una de las injusticias más grandes que se ha podido cometer con un profesional. Barral en el Sporting es admirado, es querido, lo ha dado todo por el Sporting, hasta el punto que fue el que estuvo en el equipo que ganó en el Bernabéu, batiendo, o sea, rompiendo la racha que llevaba Mourinho como entrenador de victorias en casa, que fue aquel día que ganó el Sporting. Y hay una historia que me parece increíble que puede ocurrir en el fútbol con un profesional. Siendo titular indiscutible, llega Javier Clemente al Sporting. He relegado a la suplencia, evidentemente, él sigue trabajando, y un día decide hablar con Clemente. Y le dice, mister, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo mi momento? La respuesta es alucinante. La respuesta es que yo, te lo juro por Dios, que es que me dio tanta rabia por la injusticia que nunca pensé que alguien pudiera reaccionar de una forma tan cruel con Barral. No eres titular porque eres amigo de Pipi Estrada. ¿Esto es cierto o no? ¿En serio? Lamentable. O sea, un entrado... ¿Eh? ¿Esto es Clemente? Javier Clemente. Y aquí está el hombre que lo vivió. O sea, me parece increíble. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Sí, de verdad. Bueno, una historia... Pero yo creo que hay que contar, por ejemplo, su gol, y sobre todo, si se va Diego Costa del Atlético de Madrid, que fichen a Barral. Porque el gol que mete, ojo, el mérito no es meter el gol, es como pone el cuerpo, porque otro futbolista ahí le desplazan y el tiro no sale tan directo y tan recto. O sea, la picardía del 9. Cuando acaba el partido, has hablado con jugadores del Aleti, ¿habéis tenido...? Sí, bueno, mientras entras en el turno de vestuario, me cambié la camiseta con Diego Costa y eso, y bueno, lo que me sorprendió fue que aceptaron la derrota. O sea, no se sintieron molestos por nuestro juego o porque nosotros lo dimos todo. O sea, que aceptaron la derrota, si fueron para el vestuario nos felicitaron y eso me sorprendió bastante. ¿Cuándo le pediste la camiseta? ¿Cuándo se la pediste? ¿En qué momento se la pediste? Dentro, dentro del vestuario, en el turno. ¿Al cial ya? Sí, porque, bueno, ya hemos jugado muchas veces en contra, pues, bueno. Barra el protagonista. Y hacer una pausita rápida. Estamos en la sexta. Chiringuito, la sexta, ¿eh? Estamos empezando. HD, qué bonito estamos. Venga, vamos.